Hola a todos, soy Irena de Santo Ángel y quiero dar la gracia a toda la gente que me han ayudado y han participado en ayuda para Ucrania. Especialmente a la asociación de los vecinos de Santo Ángel que me han dejado el local donde pudimos recoger todo. A los colegios públicos, al Centro de la Mujer, Autoescuela, La Luz, Villa Pilar, todos habéis aportado un granito que hoy en día para los ucranianos ha hecho un mundo. Gracias por todo, por vuestra generosidad, por vuestra bondad, por vuestra solidaridad. Sabemos que no estamos solos, sabemos que estamos con vosotros. Y muchas gracias, viva España, es la Ucrania. Hemos recibido en Santo Ángel familia huyente de la guerra de Ucrania. Sí, bueno, por ejemplo, ahora mismo para tres familias de cinco adultos y cuatro críos. De cinco, cuatro años y dieciséis años. Y muchas gracias por todo la colaboración. ¡Viva España y славa Ucrania! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!